Esto pasó en Radio Noticias. Estamos sacando los caniles, ahí los tengo a los chicos cuidándolos, dándolos de comer, así que bueno, ahí ya si Dios quiere tiene una persona que viene a adoptar, la verdad que en ese sentido estamos contentos porque bueno, al tener 82 perritos sí se complica un poco la situación porque tenemos dos mamás que han parido, entonces bueno, están en adopción los cachorros y demás caninos que se encuentran acá, y por eso siempre estamos invitando a la audiencia, invitando al vecino del Partido de la Costa que venga a visitarnos acá en el predio y van a conocer a... Yo siempre digo que acá van a encontrar el amor de verdad, un amor transparente, el amor canino que uno tanto busca, para que tengan un hogar, una posibilidad, que tengan una revancha más, que le den un hogar, amor, canino, contención, porque la mayoría de los perritos que están acá fueron abandonados, tirados en la calle, por maltrato, ¿sí? Entonces bueno, nada, pedimos ese compromiso también de la sociedad que se acerque acá a los caniles, a adoptar, así también queda lugar y se le da la posibilidad por ahí a otros perritos que necesitan estar en tránsito, o porque están viejitos, o porque están lastimados, ¿sí? Entonces creo que esto depende de cada uno de nosotros, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestro hogar y en adoptar algún... que esté acá en los caniles, algún callejero, ¿sí? Y siempre nuestro lema es tenencia responsable y adoptar y no compres. En este momento estamos esperando, ¿sí? Que nos van a venir a visitar para adoptar una mascota, así que en ese sentido estamos contentos, pero bueno, nosotros tenemos un protocolo a seguir, ¿sí? Primero se les hace una cierta variedad de preguntas, ¿sí? A ver cómo está, cómo está su familia, si tiene lugar, si tiene patio, si el patio está cerrado, si va a estar adentro, si va a estar afuera, si va a estar afuera tiene cucha, le hablamos que el perro no tiene que estar las 24 horas atado, o sea, el cada dos ya sabe que lleva a alguien más a su familia, a un integrante más. O sea, también nosotros hacemos una serie de seguimientos, ¿sí? En cómo, en dónde va a estar, cómo va a estar, ¿sí? Y si están aptos para tener un perrito en su familia, ¿sí? Así que bueno, ese sería uno de los protocolos que nosotros realizamos para que tengan una mascota para adoptar, ¿sí? Porque es uno más de la familia y ellos necesitan mucha, mucha contención y atención. Así que bueno, nada, creo que en un ratito ya va a estar viniendo para visitarnos y elegir a su amigo. Somos Radio Noticias.